Música Manzana para silvestres y canarios Música ¿Qué propiedades tiene la manzana? ¿Y qué beneficios aporta nuestros pájaros? Nos lo explicará el profesor de Mundo Gilguero Las propiedades principales de la manzana son Vitamina A, B1 y B2 Además contiene calcio, fósforo y magnesio También tiene propiedades antihepáticas Y favorece las digestiones Además refresca y les encantan nuestros pájaros Música ¿Cómo preparamos la ración de manzana para nuestras aves? Música Bien, en primer lugar necesitaremos Pinzas para sujetar los trozos de manzana Un cuchillo para poder cortarla Y por último la fruta, en este caso una manzana Pasemos a ver cómo preparamos las raciones De una forma muy sencilla Música Ahora ya con manzana Cuchillo Y pinzas Nos dispondremos a trocear la manzana Música Música Ha quedado estupendo Ya lo tenemos listo para servir Para suministrarlo te voy a recomendar una vez por semana Puedes ponerle manzana u otro tipo de fruta También podemos suministrar un aporte de semillas extras Aparte de su comida base Imprescindible verduras Que podemos ir alternando de varios tipos Música Música Os vamos a dejar unas imágenes de nuestras parejas Disfrutando de esta fruta tan fantástica La manzana Música Si te está gustando este vídeo dale like Suscríbete Y activa las notificaciones para poder recibir avisos en próximos vídeos Música 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 Música